Raszowski marca un nuevo récord en Hungría. El campeón mundial de natación, Krzysztof Raszowski, ganó el 38º concurso del lago Balatón en un tiempo récord. El joven de 23 años completó la distancia de 5.200 metros en 57 minutos. El clima y el ambiente son perfectos. La temperatura del agua también es completamente ideal, algo más de 26 grados. Como pueden ver detrás de mí, los concursantes están llegando en este momento y es posible que podamos ver un récord en la historia de la natación en el Balatón. ¡Me gusta! Raszowski representó a Hungría en los Juegos Olímpicos de Río 2016. No pude entrenar lo suficiente por la pandemia. Aquí en Balatón Boglar la pandemia de COVID-19 no tiene ningún efecto. En estos momentos está acabando el mayor evento deportivo de Hungría y 9.000 concursantes, pueden decir ahora, fue en aguas profundas, pero lo logramos. ¡Gracias! ¡Gracias!